Continuamos ahora con una auditoría de parte o mejor dicho a la administradora de riesgos laborales de salud segura que reveló serias irregularidades en varias cuentas bancarias de esa entidad puestas al descubierto en un trabajo de investigación realizado por la periodista Nuria Piera. Los detalles a continuación con Carlos Salón. En la auditoría realizada por la superintendencia de salud y riesgos laborales a la administradora de riesgos laborales salud segura se analizaron tres cuentas bancarias de las cuales la 51 21 19 sobre publicidad y propaganda para la renovación y ampliación de medios. Tuvo desembolsos por 12 millones de pesos mensuales a la cuenta personal de Ángel Miguel Valdés Medina propietario de la empresa Medios Imagen y Comunicaciones Medimage.com la cual obtuvo el registro de proveedor del estado en el año 2008 y no lo ha vuelto a renovar. La situación fue incluso cuestionada por el presidente de la CISALRIL. Por eso concluimos en nuestra notificación tanto al señor Castillo como al señor Germosén, Contralor, que es una falta grave y requiere de ser investigado a profundidad. Según la investigación realizada por Nuria Piera, este dinero estaba destinado para realizar una campaña de comunicación para promover prácticas que disminuyan los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Las transferencias bancarias a nombre de Ángel Miguel Valdés Medina, presidente de la empresa Medimage, quien además no cuenta con registro como proveedor del estado, son consideradas por un experto consultado como una actividad que puede prestarse para fines de evasión. Esto es una triangulación de pago. La triangulación de pago se hace o para no declarar el monto recibido a la renta. O sea que puede tener implicaciones de evasión, puede ser un indicio de interés de evasión fiscal. Las erogaciones estuvieron amparadas en un contrato firmado el 28 de diciembre del 2010 por Valdés Medina y el doctor Sabino Baez, en su condición de director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Que desde el momento mismo se había requerido una cuenta y esa cuenta tenía que durar unos 45 días para aperturarse. Eso no es una justificación. Es una violación administrativa clara. El hecho de que un ente regulado se niegue a ofrecer, a entregar información, sobre todo de carácter financiero. Al respecto, Piera trató de contactar al director de la administradora de riesgos laborales Salud Segura, Elisabeth Matos, sin que éste respondiera a su requerimiento. Carlos Alonso, CDN.